Con más de 130 años de historia, Compañía de Tierra Sud Argentina lleva adelante una producción de 350.000 hectáreas entre las provincias de Río Negro y Chubut. Allí encontraremos más de 100.000 ovinos, 8.900 Jerefor y sobre todo 9.300 hectáreas de forestación que respaldadas por la tecnología buscan agregar valor en origen y darle sustentabilidad a todo el sistema. Fundada en 1891, Compañía de Tierra Sud Argentino es una empresa con 130 años de historia dedicada a la producción ovina, bovina y la producción forestal en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. En 1992 fue comprada por el grupo Benetton y hoy produce en 356.000 hectáreas de la cordillera patagónica lana, carne y madera de manera sustentable. La Compañía de Tierra Sud Argentino es una empresa centenaria que comienza desde el año 1889, radicada en la zona, hasta el año 75, que la compra un grupo y un consorcio propio de Argentina y después en el año 91 pasa a ser comprada por el grupo Benetton y a partir de ese momento siguiendo en cierta forma los esquemas de producción que había, que sobre todo era la cría de la parte ovina en ovejas merino australiano y por merino y la cría de vacuno Jerefor, nosotros a partir del año 92 le incorporamos la parte forestal dentro del esquema de producción. La Compañía tiene muchos años ya en Argentina, o sea, la familia a través del holding Edicione llevó a Argentina o empezó a invertir en Argentina en 1983, por lo cual la visión es de largo plazo y a lo largo de todos estos años se pasó por distintas etapas y distintas coyunturas de Argentina. Entonces la visión sigue siendo de largo plazo y hoy más que nada estamos con un enfoque en buscar el incremento de la producción, en incorporar tecnología, en mejorar los procesos, analizar las tendencias de mercado, ver cuál es la genética que mejor se adapta a los lugares donde nosotros producimos. Y después siempre creo que es algo que no cambia y sigue estando muy dentro del grupo, es la relación con la comunidad, o sea, nosotros nos consideramos, somos importantes en los lugares donde producimos, no estamos en grandes centros urbanos, entonces es una relación mutua que es muy importante lo que nosotros requerimos de la comunidad y lo que la comunidad requiere de nosotros y es un vínculo que también hace a la visión de largo plazo. ¿Y cuántas son las estancias hectáreas productivas aquí ubicadas en la zona cordillerana de Río Negro y Chubut? Y sobre todo, ¿en qué ambiente llevan adelante la producción ovina? Las estancias que están bajo la administración de lo que es la parte de la cordillera y bajo mi administración son cuatro, que están de norte a sur ubicadas en estancia Pilcanilleu, Río Negro, la estancia Maitén, que tiene una parte en Río Negro y otra parte en Chubut, hacia el sur, pegado a eso está Leleque y pegado a Leleque está Montoso, llegando a la zona de Esquel, siempre en el eje de norte a sur, en la zona de la precordillera, en la transición entre la precordillera, digamos, de los Andes y ya la parte de Estepa. Como es general en la Patagonia, las precipitaciones son sobre todo en otoño e invernales. Nosotros estamos a 650 metros de altura, hasta altura de 2.000 metros, donde las precipitaciones varían desde la lluvia-nieve siempre en la época de otoño-invierno y parte de primavera con veranos secos, ese es el clima general de la Patagonia. Con respecto al tema del suelo, indudablemente al ser una zona de precordillera, hay valles andinos, mallinales, humedales, estepas, coironales, digamos, hay distintos lugares edafológicos, pero básicamente los mejores suelos están depositados en los valles, que es donde está depositada toda la tierra y la materia orgánica que geológicamente, antiguamente, estaban los cerros. La zona de montaña es una zona más de bosque, más de monte, y la zona esteparia baja la vegetación arbutiva para pasar a una vegetación más de pastizales de coironal y pastos propios de la Patagonia. ¿Cuáles son las razas ovinas que tienen seleccionadas y en producción buscando calidad no solo en lana, sino también en carne, y sobre todo la conformación complementaria de los ovinos? Las 356.000 hectáreas que abarcan los cuatro campos, lo que producimos nosotros en ovinos es merino australiano, en su gran mayoría, y también tenemos un merino puro registrado y cabaña en pedríe, en polmerino, que es, digamos, una parte del merino. Son razas que se caracterizan por ser productoras de lana, sobre todo de lana finas. Estamos hablando entre 16 micrones y 19 micrones y medio y 20 de promedio, con altas producciones de lana por animal. Y en el caso del vacuno, nosotros hacemos Hereford. Tenemos un total de 9.300 vacunos Hereford con los terneros. Y después, bueno, en la parte forestal tenemos una variedad de plantaciones de pino, pero básicamente son pinos ponderosas, ¿no? Ronald McDonald, administrador general de la Compañía de Tierra Sud-Argentino, describe el genotipo seleccionado, ciclo y características del merino australiano y polmerino que producen. Hoy el merino es una raza que ha ido variando su fenotipo, sin perder la calidad de la finura y la calidad de la lana y el peso de la lana, a un tipo de animal con una red más carnicera, digamos, más precoz, mejor en grase, es un animal más liso. Por lo tanto, la carne tiene una impronta importante dentro de la producción, sobre todo en lo que es corderos, y en este caso, que es una zona productora de lana, en el refugio de lo que es capones y ovejas de refugio. Las categorías que hay son todas las categorías de recría que se hacen en el ovino. Nosotros tenemos un plantel de pedrigue de 1.500 animales, tenemos un plantel puro registrado entre carneros, ovejas, polmerino y merino a estado de 14.000 animales, con los corderos que se están incorporando, y en rodeo general tenemos más o menos un stock de 65.000 lanares permanentes. Estamos en el orden de los 78.000 y 80.000 animales de esquila. Por supuesto que con la aparición superan los 102.000 o 103.000 animales, que después de la tasa de extracción de lo que es ahora primavera y verano, se entra el invierno con la carga lógica y justa para terminar con una esquila acorde a los números que uno considera. Nosotros nos hemos enfocado en tener la mayor producción de lana por animal y por volumen, teniendo la finura que creemos correcta para esta zona, porque también hay cosas lógicas que no se pueden hacer, pero estamos, este año dio 18.8 micrones de promedio, una lana con una finura muy comercial. Nosotros estamos produciendo este año 412.000 kilos de lana, con una finura de 18.6 de promedio, y estamos con un rinde del 64.5%. Que eso se trabaja mucho con genética, pero también tiene que estar asociado a un buen manejo de pastoreo rotativo para tener una condición del animal para que produzca individualmente, y también una condición sanitaria que a través de nuestro veterinario y a través de un programa sanitario se va ajustando para que la sanidad también acompañe. En realidad los resultados de un tipo de cosas no están asociados a un solo esquema o a una sola persona, sino a un conjunto de personas y a una estrategia y un planeamiento que ya se hace, digamos, anualmente. Cabaña Leleque es sinónimo de calidad centenaria en merino australiano y respaldo genético del rodeo. ¿Cómo está conformado hoy el plantel? Nosotros tenemos dentro del plantel de Pedrigue una cabaña que es de las consideradas madres de cabaña, por lo menos en Argentina. Por la edad nosotros tenemos el número rebaño número 5. La cabaña se creó en 1912, donde a lo largo de todos estos años se ha ido incorporando genética australiana, tanto en merino estado como en polmerino, que eso nos permite a nosotros tener una variabilidad genética y líneas de sangre que a través de nuestro laboratorio, tenemos un laboratorio para inseminación artificial, congelado de semen y trasplante embrionario, a través de ese banco de semen y a través de los carneros que normalmente cada 4 o 5 años importamos de Australia, tener varias líneas de sangre que después eso se transpola a nuestro merino puro registrado, a la majada general y ahí a otros productores, dado que nosotros tenemos un remate siempre a fin de febrero, donde se pueden adquirir carneros en todas las categorías, en todas las edades, ovejas ya ex uso, también vaquillonas, terneras, y bueno, a través de ese remate y también en la presentación de todas las exposiciones que hay de merino australiano, nuestros clientes pueden adquirir esos animales. Con una producción anual de 950.000 kilos de lana, un rodeo de 260.000 cabezas ovinas y 22.000 vacunas distribuidas en la zona de Cordillera y el resto en Balcarce, Agustín Dranowski describe cómo llevan adelante la comercialización de sus productos. Este año vamos a terminar con un stock de alrededor de 265.000, 270.000 corderos. La señalada está empezando, así que vamos a saber en breve. Y la producción de lana esquila a partir de septiembre, termina en noviembre. Esa producción, que este año estuvo más o menos en 915.000 kilos, se comercializa a través de licitaciones entre distintas industrias, que son todas locales, que están básicamente radicadas en la zona de Trelew, que lo que hacen ahí es lavar y peinar la lana para después exportarla, porque casi el 98% de la lana que se produce se exporta. Y con respecto a lo que es la carne, nosotros tenemos distintos negocios. Uno es la genética, donde tenemos dos cabañas. Una es la cabaña Leleque, donde trabajamos sobre la raza Merino, y la otra es la cabaña Cóndor, que está en Río Gallegos, y trabajamos sobre la raza Corridel. Y en esa línea también, en Río Gallegos, empezando un proyecto para desarrollar razas carniceras, es decir, no apuntando a la lana, sino apuntando a tener mejores animales con destino al frigorífico. Y después, lo que es carne, tratamos de abastecer nuestro propio frigorífico, donde atendemos distintos mercados. Y para nosotros es muy importante el kosher, que lo atendemos principalmente entre el 9 y febrero. Después venimos trabajando con Japón, venimos trabajando mucho con Europa, veníamos trabajando con Brasil, aunque Brasil ahora está con menor demanda, y a futuro estamos mirando a ver si se puede trabajar sobre Estados Unidos o también sobre China. De las 356.000 hectáreas en las provincias de Río Negro y Chubut, Compañía de Tierra Sud-Argentino, tiene forestadas 9.342 hectáreas, con pino ponderosa en su mayoría. La forestación tiene como objetivo la producción de manera libre de nudo, que permite la industrialización total de la madera. La forestación pasó a integrar un esquema de producción importante ya, dado la masa crítica que hay de bosque, pero también es complementario a la ganadería. Nosotros, para incorporar la forestación, o complementario a la ganadería ovina, tenemos un manejo silvopastoril, sobre todo en el ovino, y también la vaca es complementaria de la ganadería ovina y de la forestación, porque si bien la gran producción de pasto es en verano, justamente esa masa crítica de pasto, que es abundante en verano, se utiliza la vaca para bajar el nivel de pastizales, para que después lo pueda comer la oveja. Nosotros tenemos una carga de un animal cada dos hectáreas promedio, unidad oveja, digamos. Si volcamos todas las ovejas y la vaca, ponemos una unidad oveja, hay un animal cada dos hectáreas, porque también hay que entender, y como ustedes lo vieron, no toda la superficie es pastoreable, o es agrícola, o es forestal. La superficie total forestada, en la actualidad, son 9.342 hectáreas. El objetivo de esto, obviamente, es para una industria, industria de aserrado. Seguramente que esto irá para mercado interno, para carpintería de obra, lo que es tirantería, machimbre, que es lo que se consume en la zona. El destino sería el mercado interno, Esquel y Bariloche, toda la comarca al paralelo 42. Mayormente tenemos forestado con pino ponderosa, variedad ponderosa. Entre el 95 y el 97% es esa la especie predominante que tenemos. Luego tenemos el oregon, y el pino con torta, y algún rodal de pinus jeffrey. El ciclo de la especie, acá en esta zona, estamos alrededor de los 40 años, estimamos, de turno. Con un raleo comercial a los 30 años. Este lugar, que estamos parados ahora, tiene 30 años desde el año 1992. Estamos para empezar a hacer los primeros raleos comerciales, y en 10 años más, 12 será la cosecha final del monte, ¿no es cierto? En cuanto al ciclo, nosotros hablamos del mejoramiento genético que estamos llevando adelante. Hace recién 9 años, empezamos a plantar las primeras plantas con semillas mejoradas genéticamente. La producción de semillas mejoradas es totalmente de Inta. En el caso nuestro, los plantines los compramos en viveros, que usan semillas certificadas por Inace, de Inta Trevelin. Juan, ¿y qué manejo de densidad están llevando adelante a lo largo de todos estos años para poder potenciar el volumen en el momento del corte de la cosecha? Nosotros inicialmente, arrancamos con 1.100 plantas por hectárea. Esto se plantó a 1.100 plantas por hectárea. Con el paso de los años, tratamos de bajar un poquito la densidad, siempre buscando plantar mejores plantas, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos a hacer los primeros raleos a desecho, bajamos prácticamente al 50%. El 50% de lo que se planta, lamentablemente, es malo por una cuestión genética. Y lo que queda, se le hace todo el manejo de la primera poda, segunda poda, tercera poda, y se siguen haciendo raleos posteriores para poder siempre potenciar el volumen de las masas remanentes. El objetivo de la empresa es llegar a las 16.000 hectáreas forestadas por el requerimiento que tiene nuestro plan estratégico forestal. Estamos un poquito más de la mitad ya, así que no nos falta mucho. En Patagonia, todo es a largo plazo. No hay que tenerle miedo. Hay lugares donde se cosechan árboles que tienen 60, 70 años, y por suerte hay gente que está dispuesta a invertir en eso. Cómo mejorar y potenciar lo que tenemos es, en las 6.000 hectáreas que nos quedan forestal, buscar los mejores sitios del campo. Hace 3 o 4 años hicimos un inventario forestal, un trabajo bastante completo, y nos demostró que teníamos que buscar mejores sitios para poder mejorar la producción. O sea, el potencial está en poder aumentar el volumen que tenemos por hectárea. Esa forma, digamos, que tenemos, si no podemos aumentar la superficie, la tenemos que aumentar mejorando los sitios. Nosotros tenemos otra particularidad. En Patagonia no se preparan sitios, por lo tanto, se planta en el monte natural. No hacemos desmalezado, no hacemos fertilización. Prácticamente, se planta entre los negros y los coirones, que son la vegetación típica de la Patagonia. Juan Chuker, encargado de forestación de la compañía, analiza el potencial productivo de nuestro país y las necesidades de contar con una mejora genética. Patagonia tiene 120.000 hectáreas forestadas entre Neuquén, Río Negro y Chubut. Chubut, de esas deben ser 30.000, de las cuales nuestras son prácticamente 10.000, y tenemos un potencial para tener un millón de hectáreas en Chubut. Por lo tanto, estamos muy lejos. A nivel país, estamos en 1.300.000 hectáreas con plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus, y también estamos mucho más lejos. Tendríamos que estar en 20 millones. La verdad que, como potencial, no hay techo para esto. El tema es que, lamentablemente, en los últimos 10 años, a nivel regional, la tasa de forestación cayó drásticamente. Y cuesta, digamos, hoy por hoy, remontar eso. La famosa ley 25.080 de incentivo forestal ha sufrido los retrasos que todos conocemos. De hecho, acá, regionalmente, nos quedamos sin viveros, para que tengan una idea. Nosotros, hoy por hoy, estamos buscando plantas en Neuquén, en Junín de los Andes, porque los viveros que estaban fueron desapareciendo. Mucha de la madera que se consume en Patagonia proviene de Misiones, buscando alcanzar las 16.000 hectáreas en producción en los próximos años. Compañía de Tierra Sudargentino apuesta a crecer y agregar valor en origen. Plantar un árbol, acá o a donde sea, yo creo que siempre suma. El beneficio local, desde el punto de vista ambiental, yo creo que nosotros estamos forestando en lugares donde no reemplazamos un bosque nativo, un monte natural. Forestamos en lugares donde prácticamente no alteramos nada. Segundo, con el tema del manejo que nosotros hacemos, prácticamente ustedes van a ver la misma vegetación que hay abajo de la forestación, la podrán ver afuera de la forestación. Eso es gracias a los manejos que se hacen, a los raleos, a las podas, que permite entrar luz a las forestaciones. Hay un mito que tratamos todo el tiempo de dismitificarlo, que es abajo de los pinos no crece nada. Bueno, en Patagonia y en la estepa patagónica es esto, y acá sigue estando. La idea de la compañía es una empresa ganadera por excelencia y ovejera, así que estamos haciendo algo, no es un manejo silo-pastoril propiamente dicho, se hacen pastoreos abajo de las forestaciones, temporarios. A nosotros nos viene bárbaro que metan hacienda acá adentro para que nos bajen el volumen de material que nos genera riesgo de incendio. La visión de la empresa es no solamente haber llegado hasta donde llegamos, sino seguir adelante, poder cumplir con la meta de las 16.000 hectáreas y poder pasar esto por la sierra, que es el objetivo final. Aparte, otra cosa muy importante que esto es generador de mano de obra. Muchos de las personas que trabajan en la forestación con nosotros plantaron estas plantas, las podamos ahora y quizás alguno de ellos las pase por la sierra. Entonces, si eso no es tener sustentabilidad en el tiempo, me parece que aparte de ser un recurso renovable, regionalmente, ayuda mucho a la economía y eso que estamos en la etapa primaria, primaria de la actividad. Plantar un árbol acá o a donde sea, yo creo que siempre suma el beneficio local desde el punto de vista ambiental. Yo creo que nosotros estamos forestando en lugares donde no reemplazamos un bosque nativo, un monte natural. Forestamos en lugares donde prácticamente no alteramos nada. Segundo, con el tema del manejo que nosotros hacemos, prácticamente ustedes van a ver la misma vegetación que hay abajo de la forestación y la podrán ver afuera de la forestación. Eso es gracias a los manejos que se hacen, a los raleos, a las podas, que permiten entrar luz a las forestaciones. Hay un mito que tratamos todo el tiempo de desmitificarlo, que es abajo de los pinos no crece nada. Bueno, en Patagonia y en la estepa patagónica es esto y acá sigue estando. La visión de la empresa es no solamente haber llegado hasta donde llegamos sino seguir adelante, poder cumplir con la meta de las 16.000 hectáreas y poder pasar esto por la sierra que es el objetivo final. Aparte, otra cosa muy importante que esto es generador de mano de obra. Muchos de las personas que trabajan en la forestación con nosotros plantaron estas plantas, las podamos ahora y quizás alguno de ellos la pase por la sierra. Entonces, si eso no es tener sustentabilidad en el tiempo, me parece que aparte de ser un recurso renovable, regionalmente ayuda mucho a la economía y eso que estamos en la etapa primaria, primaria de la actividad. El negocio es como que entusiasma porque te da la posibilidad desde dos lugares, uno de procesar lo que vos empezaste a plantar hace 30 o 40 años, de generar un producto que hoy la Patagonia prácticamente lo trae desde misiones corrientes, es decir, hay un camión que hace 3.000 kilómetros para traer un producto que nosotros podríamos procesar acá y no vamos a poder abastecer el 100% del mercado pero podemos abastecer una parte y después creo que también como parte de la comunidad y de la sustentabilidad que hablamos, poder generar un proyecto que genere mano de obra y que dé trabajo en los lugares donde esta compañía está hace 130 años también es un orgullo para quienes lo gestionamos. Con el objetivo de seguir aumentando la producción con el uso de tecnología, certificarlo y dar sustentabilidad al sistema, Agustín Dranowski describe cómo integrar verticalmente la empresa generando mayores oportunidades de negocios. Hay un eje que es el de la integración vertical, el de tratar de aprovechar todos los recursos que tenemos, recursos en todos sentidos, los recursos naturales, la gente, el conocimiento de mercado, los vínculos, bueno y a través de eso, por ejemplo, con los ovinos tenemos nuestro propio frigorífico Paimali que está en Río Gallegos y lo que estamos buscando es incrementar la cantidad de hacienda que producimos para incrementar la escala del frigorífico. A su vez, estamos mirando las tendencias de mercado y los campos están certificados orgánicos o también están con la certificación RWS y eso para el mercado internacional de lana es muy importante porque no miran solamente qué es lo que hacemos con el animal en sí, sino es más abarcativo, cómo se manejan los residuos, cómo es el trato con los empleados, cómo vive la gente, implica un montón de principios que hacen también al respeto en general. Y en los vacunos lo mismo, estamos buscando la integración entre lo que hacemos en Patagonia y lo que hacemos en Buenos Aires, las características de Buenos Aires te permiten recrear animales y terminarlos y llegar al supermercado o al frigorífico, entonces estamos incrementando la carga que tenemos en Buenos Aires y en la forestación estamos mirando distintos proyectos como es el de un vivero para tener nuestra propia genética y a su vez el de el aserradero para procesar lo que tenemos. Buscamos la sustentabilidad desde los procesos pero obviamente no es lo mismo considerarse uno sustentable que haya una empresa certificadora que se acerque y diga vos sos sustentable por esto, esto y esto y podemos dar certeza de lo que haces. Más allá de los ovinos la ganadería en Patagonia se complementa muy bien con el bovino en este caso con la raza Hereford ¿cómo tienen diseñado el ciclo y qué niveles productivos tiene la compañía? Este invierno si bien fue un invierno bastante largo y crudo el vacuno tiene la característica de estar muy adaptado el Hereford a la Patagonia ya de muchísimos años y obviamente son categorías en las que hay que mantener por lo general en una condición de estado importante durante todo el año porque acá todo el recurso que se ahorra en el verano después tiene que ser gastado en el invierno entonces para tener índices de producciones bien acotados por lo general las categorías tienen que estar con una condición de estado corporal y sanitario bien porque el invierno no da margen de error nosotros para eso tenemos un sistema de producción de forraje intensivo hay que pensar que toda la cría acá la gran mayoría es extensivo pero en el caso de la producción de forraje intensivo lo que se hace es justamente producir fardos y rollos de pasto que en distintas categorías y ante determinados requerimientos por condiciones climáticas adversas en invierno uno puede darle sustentabilidad durante el invierno a la carga y prevenir los riesgos que pueden traer grandes nevadas y un invierno totalmente riguroso también en la parte extensiva nosotros tenemos un sistema de pastoreo rotativo donde se trabajan entre veranadas e invernadas este sistema de pastoreo rotativo está implementado acá en los campos de la compañía hace más de 32 años está a cargo de ingeniero reconocidos en pastoreo rotativo en la Patagonia y a través de la información que pueden brindar los satélites la información documental que hay desde el punto de vista climático más la recorrida de campo permite hacer una rotación anual para cada una de las estancias en cada una de las categorías que después cada tres meses se va ajustando en función de los requerimientos o de los cambios que pueda haber climáticos y generar una rotación que optimice el uso de los recursos ¿cómo combinas eso con la suplementación? la tecnología de los chips por ejemplo o la caravana electrónica que te permita tener información individual y también información acerca de los pesos del vellón del animal individual o la tropa o la cantidad de corderos que se genera en cierta tropa cómo fue esa rotación bueno toda esa información está en desarrollo nosotros la usamos en Buenos Aires por ejemplo porque en Buenos Aires la escala y también la rentabilidad del negocio te lo permite en ovinos la dificultad que tenés es las superficies y por otro lado la rentabilidad del negocio que te limita lo que vos podés invertir en desarrollar esas tecnologías que tal vez hoy no están disponibles y cuáles son los desafíos y oportunidades que se trazan en la compañía para poder potenciar a largo plazo todas las actividades ganaderas y forestales en la Patagonia siempre el concepto de la compañía fue hacer tres cuatro cosas puntuales pero siempre con la visión de ponerle valor agregado a lo que hace tanto a la lana tanto a la genética ahora estamos con todo el tema de tema forestal que es importante hay que pensar que esta empresa tiene más de 130 años entonces a lo largo de 130 años pasó mucha gente y no empezó ni va a terminar con nosotros y como yo digo siempre la Patagonia yo soy patagónico la Patagonia todavía estamos empezando no tiene techo así que lo importante es planear organizar trabajar porque justamente los recursos y la Patagonia sigue dando posibilidades ¿no? aumentar el stock es un desafío grande porque la cuestión climática te afecta bastante entonces nosotros vemos oportunidades para seguir creciendo novinos para que siga creciendo la forestación vemos oportunidades para la industria para que se acerque la industria y en conjunto así en lo que nosotros estamos integrados estamos tratando de hacerlo en lo que no estamos integrados ver cómo hacemos un producto que le sirva al cliente hace un mes por ejemplo vinieron importadores de lana de Europa estamos conversando cuál es el producto que ellos necesitan cuáles son las tendencias de qué tipo de lana se va a consumir en los próximos años y esa es un poco la forma de entender las oportunidades también hay oportunidades que creo que tienen que ser desarrolladas en conjunto con el sector público por ejemplo acá hay una oferta de agua en ciertos lugares y hay una necesidad de infraestructura de ver cómo con toda esta superficie que tenés en la Patagonia podés aumentar la producción y lo que necesitas es generar más recursos más pasto más comida para los animales ese creo que es un trabajo que tiene que hacer en conjunto el sector privado con el sector público por la infraestructura que hace falta y después me parece que hay muchas oportunidades laborales y de talento o sea a nosotros nos gustaría que venga más gente a vivir a Patagonia que vengan ingenieros administradores técnicos o generar universidades o espacios de capacitación para la gente local que pueda profesionalizarse y esa oportunidad es muy grande y creo que no está aprovechada nosotros vemos cuando busca gente siempre es más atractivo irse para Buenos Aires o para el norte que estar acá y la verdad que creo que es algo que entre todos los que tenemos inversión en la Patagonia tenemos que pensar cómo hacemos para ser más atractivo este lugar y tener más talento Los desafíos para la producción ovina son varios y van desde el lote hasta la comercialización en cortes Agustín Dranofsky comparte cómo trabajan internacionalmente para diferenciar la calidad y el origen de producción tanto en carne como en lana los viajes que me tocó hacer o tanto en Japón por ejemplo cuando fuimos a la embajada allá hicimos una degustación de la carne de cordero argentina y había como 80 empresas importadoras y la verdad que todos reconocían eso que la calidad de la carne argentina es espectacular específicamente del cordero patagónico ahí es la oportunidad de cómo haces como país para vender mejor tus productos y mostrar lo que tenés y en la lana también en la lana hay de todo tipo de calidades y tenés mercado para todo hay algunos productos que tienen tendencia a una caída de demanda pero los productos de calidad la lana fina con buen rinde la verdad que tiene una demanda muy buena y cuando viene cualquier comprador importador lo destaca de la lana de la lana Gracias.